¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación de gente que se inscribió? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación? ¿Qué es la situación en cuanto al nivel de participación?